La pidió Maxi Rodríguez, tiene unas ganas de darle a él, aunque de costadito también está mirando a Romagnoli. Maximiliano Rodríguez hizo 5 goles con la camiseta de Newells en el último torneo Plausura. Ha convertido un par de tantos de media distancia, ninguno de tiro libre. Estuvo en un litigio con su institución. No quería jugar, quería que le arreglaran su contrato, finalmente llegó un arreglo y fue una de las figuras de Newells en el último campeonato. Me refiero a Maxi Rodríguez, que tiene grandes chances de ejecutar este tiro libre. Muy descubierto el palo izquierdo de Fredrickson. Está muy cerca Romagnoli, te va o no te va, si te va a pegar el Maxi, Maxi... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Argentina! ¡Pero qué digo gol! ¡Recontra golazo! La dejó colgada del ángulo Maximiliano Rodríguez. Y la Argentina que le gana a Finlandia en 37 minutos del primer tiempo. ¡1 a 0! ¡Qué pedazo de gol, Alejandro! Y vaya si se tenía fe Maximiliano Rodríguez para rematar. Dos pasos nada más. Cara interna del pie derecho. La pelota como teledirigida, ¿no? Justo en el ángulo saltaron los defensores de Finlandia. Y la pelota, el vuelo del arquero Fredrickson, lo hace más espectacular todavía. La pelota entra casi junto al palo. El festejo del chico de Newell's Old Boys, que se da el gran gusto de marcar el primer gol de la Argentina en este campeonato mundial juvenil. Sub-21. Va a buscar la Argentina por más. Aparece el surdazo para sacarla de Parmela. Está llegado desde el fondo Colotto, dominando Colotto. Ya jugó con Nico Medina, se corre la pelota a la Argentina, así que lo deja Finlandia. De primera tocaba, pero no podía el Pippi Romagnoli. Sale desde el fondo, uno de los grandotes, apto. Colochini. Nico Medina que se tira para recibir. Busca pase Nico. Ya lo encontró. Aparece Romagnoli. Pasó Romagnoli. Sabió la de primera, que bien que le hicieron. Aparece D'Alessandro. Canto, el segundo de la Argentina. D'Alessandro, golazo. ¡Gol! 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 Luego de una muy buena jugada. Gana la Argentina 2 a 0 Finlandia. Andrés, sí, el zurdo, el pibre de River. Andrés D'Alessandro. Una decisión exquisita de un jugador con un enorme futuro. Se acomoda D'Alessandro. No se toma ningún apuro para ubicarse, para recibir ese toque de esa viola perfecto. Allí llega en posición de puntero izquierdo y le cruza la pelota a Fredrickson con un muy buen remate. Fíjese, primero D'Alessandro observa a qué compañero le puede dar la pelota, pero decide terminar él la jugada. Resolver con categoría, con suficiencia, la imagen seguramente de alguno de sus familiares en el Día del Padre que se espeteja aquí en la Argentina. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.